Hola, bienvenidos y bienvenidas al curso de Neviad Saludable. El día de hoy vamos a cocinar papas rústicas al horno. Es un muy buen acompañamiento cuando queremos salir de las típicas papas duquesas o de las papas fritas. Son muy pocos ingredientes los que vamos a ocupar y son muy fáciles de conseguir. Vamos a comenzar. Lo primero es lavar las papas. Acá ya tengo las papas lavadas, si se fijan. Es muy importante lavarlas bien. Ahora vamos a proceder a cortarlas en gafos. Por ejemplo, esta papa tiene un cachito. Se lo cortamos, no hay problema. Yo prefiero cortar las papas a la mitad y luego aquí hacer tres cortes. El primero así. Y luego acá en esta parte, así. Y si se fijan, la papa tiene forma triángulo. No sé, me gusta más así. Procedimos así con todas las papas. En este punto, si las papas están un poco mojadas, hay que secarlas porque luego le vamos a poner aceite para que el aceite no respale y se adhiera bien a la papa. Así que vamos a proceder a secarlas. Ya tenemos nuestras papas secas. Si se fijan, no están brillantes. Ahora, si es ideal, ponerle el aceite. Vamos a echarle unas tres cucharadas de aceite. Yo en mi caso estoy usando aceite de oliva. Pueden ocupar el aceite de su preferencia. Pepita de uva, girasol, lo que tengan en casa. Y en este punto pueden revolver con tenedor, cuchara. Como les estima conveniente, yo prefiero revolverlo con la mano. Siento que el aceite se distribuye mejor en las papas. Así que aplica una mano. A mi siempre me gusta tener una mano fuera del bol y una adentro. Siempre lo ideal es tener una mano limpia. Ahora en este punto, me voy a lavar las manos y vamos a proceder a echarle las especias. Aquí estamos picando el romero. No me gusta picarlo muy fino. Me gusta un término medio. Siento que le da un muy buen sabor a las comidas, ya sea a las carnes, a las papas, a los vegetales. Nunca está de mal un jugo de romero. Las especias que le vamos a echar son romero. Voy a usar paprika. Pimienta molida. Y un poco de orégano. Y obviamente la sal a gusto. Todo esto en realidad es a gusto. Como nos guste más a nosotros, podemos echarlo. Ahora que tenemos todas las especias, podemos rober con la mano. Ahora que tenemos todas las especias, podemos rober con la mano. O con cuchara, como queramos. La paprika le da un color muy bueno a las papas. Ya depende de ustedes, si les gusta más roja o menos roja. Pero en este punto, me gusta nueve. Ahora con el horno previamente calentado a 200 grados Celsius, vamos a poner las papas bien ordenadas, separadas una por una. Bueno, aquí echamos un poco de aceite para evitar que se peguen las papas. No es tan necesario, si ustedes lo estiman conveniente, lo pueden hacer. El problema, acá lo voy a hacer rápido antes que se enfríe la fuente. Con esto conseguimos que las papas queden al tiro crujiente y empiece el proceso de cocción rápido. Aquí lo ideal es que estén separadas, que no estén tan juntas. Ahora llevamos al horno. Bueno, acá ya tenemos un plato. Yo lo acompañé con un salmón. Ustedes podrán acompañarlo por lo que quieran. Creo que esa es su preferencia. Me gustó el color con el que quedaron. Si las quieren más roja, pues más paprika. Y así está. Quedaron muy deliciosas. Ya las probé. Y así quedan.